Candidato, el deporte juega un papel importante en la salud. ¿Cuál es su proyecto para los deportistas? Totalmente, primero que nada, gracias a Cancún Channel, feliz dominguito y que nos están siguiendo en esta plataforma. Para mí, un servidor Jesús Paul, el deporte va a ser prioritario, sobre todo conjugándolo con las áreas de cultura también y con el DIF municipal. En dos aspectos, uno, para que logremos la reincorporación de la familia, donde se unan, donde los papás puedan ir a ver a sus hijos que jueguen. Y segundo, si hay jóvenes que estén en malos pasos, jalarlos, meterlos al deporte, porque la actividad física ayuda bastante. Pero sobre todo esas actividades de zumba con las maestras, ya les comenté que en las áreas donde hay domos y donde están los parques, queremos que esta actividad se practique con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, sobre todo para bajar las enfermedades. Entonces, reducirle más que nada, como una medida preventiva. Eso no quiere decir que te sane, pero sí te ayuda para que no estén altos los niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y te ayuda también en parte para que estén sanas las familias. ¿Cuál es tu propuesta del día de hoy? El día de hoy, pues vamos a presentar una propuesta donde el medio ambiente para nosotros es primordial y la salud. Por eso hicimos esta actividad, donde la salud que viene apegado a un sano ambiente, a que no esté contaminado, a que no haya basura en la calle, no hayan contaminantes, las mujeres pueden practicar un deporte igual que los jóvenes. Entonces, hoy le decimos a las mujeres, a las madres de familia, la salud es primordial para nosotros. Se cumplen dos semanas de su campaña. ¿Cuál es el pulso que tiene de los ciudadanos? De mucha alegría, de mucha algarabía, de mucha felicidad, de mucha esperanza sobre todo. Ven en Chuchopol una persona que como cancunense, que aquí creció, que aquí estudió, que aquí se casó y aquí tiene su familia, que ven que somos una familia de muchos años y que así como ellos llegaron hace también bastantes años, pues se ven reflejados y que nosotros podemos ayudarle bastante con la experiencia que tenemos y desde luego con el conocimiento de Cancún. Muchas gracias. Gracias a Cancún Channel. Nos vemos. Feliz dominguito. Hasta luego. Esta fue la entrevista de Ana Ida.